Bueno, vamos a empezar con la película más inofensiva de esta semana, porque la primera va a ser Lego Batman. Que para los que no han visto esto de Lego Batman en DVD, que no sé si has visto alguna de estas películas. Creo que la mayoría se piensa que esto es como un spin-off de la gran aventura de Lego. Es que todo el mundo dice que es un spin-off. En todo donde he leído de Wikipedia, busqué el Lego mismo, y hablan de que es un spin-off de aquella Lego Movie de 2014, que a mí no me gustó para nada. Y no he visto en ningún otro lado que se ha visto. Vi que hay videojuegos. No, hay videojuegos en televisión, pero también hay películas. Yo viste un par. O sea, la escala por supuesto es mucho más chica y es directamente para comprar en la casa. Son cuartos, no. No, no, son películas más de una hora por lo menos. Sí, sí. Bueno, nos regalaron unos juguetitos. Ay, sí, están preciosos. Estamos sorteando en facebook.com.diabanalegorrecitoTV. Si quieren ganarse el Batimóvil y Batman en... ¿cómo se llama? La zona fantasma. Ah. Ahí lo tienen para ganárselo. Así que acuérdense, facebook.com.diabanalegorrecitoTV. ¿Qué? En el contacto se trata de esta ventura. Eh, Batman. Sinceramente, si uno hubiese querido hacer una parodia de Batman, esta era la historia indicada. Se trata de que Batman es un héroe solitario, egoísta, soberbio. Todo lo malo que uno se le pueda ocurrir y con lo que uno pueda tomar el pelo. Y el Guasón, su gran H enemigo, o así lo piensa, quiere marcar esa relación de alguna manera y Batman no lo reconoce como tal. Y va a surgir temas familiares, de amistad. Sinceramente, me parece una gran animación en el sentido de que alecciona y deja de lado todo el tema de amor y todas esas historias que siempre están en todas las animaciones o en los largometrajes de animación, para darle lugar al trabajo en equipo, a la amistad, al compañerismo y al reconocimiento de las tareas de los demás, o por lo menos cuando alguien hace algo bien, algo reconozado. Así que me parece una historia bastante completa y, sinceramente, de las mejores animaciones del año. ¿El año acaba de empezar? Acabo de empezar. El año pasado, ¿qué tuvimos? Me conformé con cigüeñas, que la vimos en septiembre. Bueno, yo acabo de una que realmente me sorprendió, que es una de las nominadas a mejor películas de animación, La Tortuga Roja. ¿Qué chica? Es japonesa, me imagino. Pero esa se la recomiendo porque es una película muda. ¿Se va a estrenar? Probablemente en algún lado. No creo. No, no creo que se estrenen. Por lo menos en Uruguay pasa algo difícil. Pero la película está sorprendentemente buena. Así que si quieren ver algo digno de estar nominada loca, como por película de animación. Ahí tienen un buen ejemplo. Y yo tengo que decir que esto no me gustó. O sea, no es que no me gustó. Me llegó a conformar. Creo que es una linda película que te divierte. Pero yo creo que la premisa de esto era morirse de la risa, estar riendo cargajada. Alrededor mío, yo era el único que se rió tres o cuatro veces. ¿En dónde estabas sentado? En la segunda fila, en el ángulo... ¿No me escuchabas? No, estaba complejísimo. Ah, claro. El ángulo derecho. Yo estaba en la primera de las dos. ¿Dónde lo viste? Sí, sí, sí. Ay, no, no. Me maté de risa. El niño de al lado me miraba cada rato. Está loca. Al final se reía porque me reían. No, no. Tengo que reconocer que cuando terminó la película, todo el mundo me la odió. Igual fue algo tímido, ¿no? Empezó del fondo y después fue todo a ser llano. No, bueno. Cuando llegó a mí, llegó con fuerza. No me la buena. Tendría que empezar a buscar motivos para decir por qué es buena y por qué a todo el mundo le va a gustar. Porque creo que a todo el mundo le va a terminar gustando más que a mí. Yo como digo, yo ya vi este tipo de animación con estos mismos personajes y lo único que encontré acá es unas callas muchísimo más grandes. Porque hay que tomar en cuenta que esto es una película de top motion que agarran estos muñequitos y teniendo estos escenarios tan grandes y estos muñequitos que a veces son 100 en una misma escena, tiene que ser un trabajo, por lo menos en lo que tiene que ver con la parte técnica, monumental. Pero no me compensó en lo otro porque creo que sabía que era lo que tenía que esperar. No fue mejor de lo otro que no me haya gustado tanto tampoco. A mí Lego Movie, sinceramente, la aborrecí. Me pareció súper aburrida, lo único divertido era Eres un Sosom que es la canción que... ¿Y a qué es el mismo mensaje? ¿Y a qué es el mismo mensaje del ego? Que tenés que ser parte de un grupo para ser feliz. No, creo que lo hacen de otra manera. Ese grupo lo retoman como apegarse a alguien de manera como algo como familia. Más allá de la amistad. Es confiar, es creer, es apoyar. Claro. Es condicional. Claro, yo creo que hay como un grupito, pero después hasta los malos con los malos. Y los malos de Warner Brothers con los malos de Warner Brothers. Digo, como que tenés que ser parte de un grupo para ser feliz. Porque si no, para ser un desgraciado. Y la unión hace la fuerza. Pero lo que tenía de Lego Movie era que la historia no tenía ni pies ni cabeza. Arrancaba de una manera que no entendía nada. Aparecían personajes cuando aparecieron. El personaje de Jeff fue la parte más aburrida de la película. No me dio ni gracia para nada. A vida de lado. Lo que me sacó de onda por poner un nombre fue el final. Justamente. El final fue lo que me cerró y hasta me llegó como... Me pegó. Me emocionó. ¿Te gustó? Para mí lo contrario. Con razón. No tenía sentido. Es la mente de un niño que inventó lo que le ocurrió. Haciendo que el padre era el villano. Porque el padre no le prestaba atención. El padre llega, tira todo y como que me cierra. Porque es verdad. Yo también cuando jugaba con las muñecas, con los agujitos, con la cocina, hacía cualquier cosa. Todo lo más imperosímil posible. Y eso fue lo que me terminó de cerrar de luego, aunque debo decir que estar toda la película para recién al final decir, ah mira, este no me va a topar a nada. En este caso, iba con muy pocas expectativas. Iba a decir, no me quiero aburrir, la verdad es que esto va a ser un, como dicen en Uruguay, un garrón. Y apenas empezó y escuché la voz de Batman en off, mientras estaban las productoras. Y que bueno el doblaje, al menos me sorprendió. Es igual. Que igualito. O sea, el tipo que hace la voz en inglés hace exactamente el mismo acento que este tipo que hace el doblaje en español. Creo que nunca había sentido un doblaje tan igual. Me sorprendió. Aparte durante toda la película lo escuchaba y decía, lo conozco, lo conozco. Sé que de algún lado lo saco. Pero no por Will Arnett, sino por el personaje que interpreta a Will Arnett en una serie. No. No. Arrested Development. En el Job Club. Es increíble ese personaje. Increíble. Y en este caso, él hace una suerte de Job en Batman. Porque él también es egocéntrico, es creído. Él es el mejor y el resto está ahí tratando de llegar a algo. Y sinceramente me hizo reír muchísimo ese doblaje. Creo que en inglés me ha reído de la misma manera. Además está Michael Cera haciendo de Robin. Igualmente la voz de Robin fue buena. La voz del bosón fue buena. Toda la voz de Robin fue buena. Si saca la forma que es el bosón. Y Alfred es Rob Fiennes. Pero a su vez también es tan malo de Harry Potter que otra profesora le hace la voz. No. Que no es la misma. Capaz que había que pagar la voz. Sí. Así que me divirtió desde el inicio. No sé si fue la voz, no sé si fue el... De que exageraban aún más lo exagerado. Por ejemplo, la escena del principio, que están todos los trailers. Que es cuando el bosón le dice, no somos enemigos. Y le dice, no, no significa nada para mí. Y la escena sigue. Y sigue. Y sigue. Yo llegué ahí. No me dijiste que antes de eso había una... Hay de nuevo. El principio estaba en el estilo. Sí, el principio cuando empiezas a hablar de Rat Pack. Empiezas a hablar de... En el principio, ¿muestran los actos del bosón y del cuantapájaro? Sí. Ah, está. Pues yo entré a Walmart. Los bares están todos. Claro, esa parte yo no la vi. Todos los villanos de Batman, en realidad. Pero con los autos. O sea, no presentan los autos, pero están todos en vehículos. Ah, está. Pues yo... Esto lo dije en el comentario saliendo a la prisión de prensa. Que entré a la página de Walmart con mi escrito que había. Y vi que, por ejemplo, el auto del espantapájaro era un camión de estos para repartir pisos. Ah. Estaba. Entonces ahí metí la pata. Porque yo no vi ese principio. Entonces me lo perdí. Aparecen todos. Sí, sí. Todos aparecen en un vehículo. Como que estaban ahí haciendo algo y de repente aparecen. Yo lo único que vi fue el avión. Empecé a buscar un lindo avión. En los juguetes, digo. Sí, no. Hay de todo. Creo que en Walmart hay como 300 usb. Hay de todo. Hay de todo. Hay como que ponerse la mega lupa y empezamos a armar. Creo que el más caro estaba como 600 dólares. Tengo un set. Después de los chiquitos, pues estaba 5. O sea, ya ves la lectura que nos estamos regalando en megux.com de ganador. 5. Estaba más o menos 5. ¡Bien! Pero no. Imagínate, más o menos 5 y todos los que dieron. Sí, también todo. Me tengo la típica hoy más. Pero todos los que dieron. Es una inversión, digamos. Increíble. Había una cántica. Bueno, estamos hablando de dos salas llenas. Sí, no. Fácil. En la primera había 500 personas o más. Sí, no sé. Una de las salas que nosotros estábamos era una de las más grandes que tiene la sala de la carrera. No sé. No sé, la otra sala. Creo que una persona en mi vida fue a esa sala. La primera, la A. Ajá. Y es un poco más chica, pero no sé que tanto es más chica. Sí, no sé. No sé. No sé. Lo vi así a dos manos diciendo que no te vas a quedarme y se quedó con todo. Bueno, seguimos con la película. Me hizo reír desde el principio a fin de exagerarme escenas que me parecían perfectamente exagerables. No podía parar de reírme con las voces, con los comentarios. O sea, me parecía como, no sé, algo gracioso tras algo gracioso. Y al final me gustó muchísimo. Me gustó el mensaje hasta cuando decía, son todos buenos, pero yo soy el mejor. Entonces es como que, no sé. No sé si los niños van a entender esos chistes, porque había chistes muy para niños. Hay chistes que yo creo que ni siquiera los grandes van a entender, ¿sabes? ¿A qué razón se refieren con el rapelente de tiburón? No. ¿Viste? En la película de Batman original de los 60, él tenía un rapelente de tiburón. Dicen que hay muchos para todo el padre Batman de cualquiera de las generaciones. Claro, digo, pero... O sea, hay cosas tan... Por lo general, nosotros decimos que cuando un niño va a ver la película de dibujitos, hay un montón de cosas que no entiende y no se puede dar eso. Y son chistes hechos específicamente para el padre. Pero acá se oye varias cosas que ni siquiera son padres. O sea, entender como... digo, no son madres, pero... ¿Pasaron la escena aquí de Adam Wessler? Fue muy gracioso, yo no lo puedo creer. Y después hay otra que me gustó, que creo que no sé cuanta gente lo vio. Pero cuando muestran la escena de la pelea entre Superman y Thor, abajo en el informativo dice algo así como, escena seguida por Z. Snyder. Sexty Nightmare. Se trataba de vivir, era todo tan rápido y tenía todas las cosas en tantos lados. La banda sonora me encantó, me encantó y más cuando está Kanye Groot, ya ahí me conquista porque todas las películas románticas que me gustan, la escena en la que uno se enamora, siempre ponen esa canción así y todo en cámara lenta, me encantó y aparece John Fusel, ya está. O sea, no tiene como fallar. Le voy a dar un 9, me sorprendió muchísimo, yo no sé si fue con las expectativas por el piso, que sinceramente la recomiendo, la disfruté, la voy a volver a ver, la recomendé a todo el mundo. Estoy bastante, no sé, contenta de haber encontrado una película al principio del año, es como el año pasado cuando vi 13 horas de soldado de Benghazi, me encanta empezar el año con una película como para arriba. Bueno, yo no voy a ser tan buena porque para mí es un 5 y tengo que decir que con buena voluntad. Para mí fue más de lo mismo de lo que yo había visto, digo bueno, que estabas esperando muy poco y no era visto lo otro que era malo. Acá lo que realmente se aprecia es la escala del trabajo que tuvieron que hacer es impresionante y si la ves en inglés también vas a poder reconocer muchísimas voces importantes que hay que pagarte bastante. En este caso siempre digo que es más por las conferencias de la prensa que tienen que hacer las entrevistas o después todas las entrevistas o el trabajo para hacer este tipo de hojas porque son unas semanas, como mucho, pero después lo que tenés que hacer en la entrevista es lo que realmente te vale la pena el cheque. A la mayoría de la gente le va a gustar y los comentarios que ya tenía saliendo de la función de prensa El otro tiene 93. Por eso, yo sé que a todo el mundo le va a gustar más que a mí, pero yo de la única forma que puedo hablar de las películas me siento sincero y sinceramente no me gustó tanto. O sea, apenas me conformó. Para no entender nada, esto es lo que hay. Así que capaz a ustedes les gusta más y debe ser así. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Cada uno, la hora de acceder a un occurring gigante. Localismo de la historia. Estas grandes son las consecuencias del mundo. ¿Verdad? Un lugar de acceder a un lugar más, que a un lugar más porque se puede esconderte a lo que hay. Posición de un lugar másalah de un lugar. Apoccurar. Abrea es un lugar más en la sangre. Cuatro. 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 Abrea es un lugar. ¿Ustedes. Ustedes. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095-20-9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.